Ahora una canción de amor para todos ustedes y para Olivia. Cuando por primera vez te vi Supe que el cielo era para ti, para mí, y para ti, y para mí. Nunca más podré dormir, nunca más podré soñar con nadie que no seas tú. Gastaré toda mi vida en comprar la tuya, gastaré toda mi vida más, más, mucho más, mucho más. Aterno Viña Ánimo Delincuencia Buena, buena. Gastaré toda mi vida en comprar la tuya, gastaré toda mi vida más, más. Guau, 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 guau. ¡Gracias! 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 Gracias.